Bueno, amigos míos, pongan mucha atención porque hay una noticia, digamos, de la cual una vez más zafamos. Un satélite de origen ruso cayó hace algunas horas en nuestro planeta. Era el cosmos 1484. Terminó colisionando en suelo canadiense. Y aunque ustedes no lo crean, este fenómeno de que hay una gran cantidad de chatarra, de desperdicio espacial, basura espacial, termina cayendo a diario en nuestro planeta. Y obviamente nadie se preocupa de esto. ¿Eso no se sabe? No se sabe. A ver, por ejemplo, el de hoy hizo noticia porque era tremendamente grande y podría haber caído sin ningún problema en una ciudad. ¿Y no se puede perder dónde va a caer? Ese es el problema. Pueden colocarlo en órbita, pueden obviamente prefigurar cuál va a ser el comportamiento mientras esté en uso. Pero cuando se vuelve basura, cuando estos satélites se vuelven chatarra, caen a la buena de Dios. Y menos mal que en términos estadísticos, como tenemos más mar que tierra, terminen cayendo ahí. Pero ha ocurrido, como lo veremos, que nosotros estamos en peligro por culpa de la chatarra espacial. Vamos a la primera, por favor. Bueno, entendamos, ¿qué son los desperdicios espaciales? Son cualquier objeto artificial que orbita en el espacio y que ya no está en funcionamiento. Atención con esta cifra que no lo va a creer. Porque solo el 5% de los objetos en el espacio están activos. El 25% es pura basura. Existen entonces, para entender una cifra, más de 600.000 objetos que alcanzan el tamaño de un bus y que en algún momento van a caer en la tierra. Pero, ¿y se están preguntando qué pueden hacer? No sé cómo recolectar esto. ¿Hay alguna teoría, algún trabajo que se está haciendo? ¿O se te deja que suceda? Bueno, el daño es tremendo. O sea, si caes uno de una casa, se acabó la casa, digamos, y su alrededor es lo más probable. Obviamente, hay un campo de defensa natural de la tierra, que es la atmósfera, que cuando cae cualquier objeto, por el ángulo y todo, por no tener una forma aerodinámica, termina consumiéndose por el fuego. Pero cuando son tan grandes como el que cayó hoy día, se consume la mitad. Pero cae, digamos, finalmente un auto en alguna parte, con esa velocidad, con esa potencia. Y obviamente, digamos, ahora se le caigan en la cabeza o a sus alrededores o no. Para poder entenderlo, porque todavía me salta una duda, quiere decir que desde que se comenzó el primer viaje a la Luna, o sea, perdón, hacia generar una órbita en la Tierra. Exacto, con un Sputnik, por ejemplo. Claro, y satélite, todos esos satélites que han ido quedando caduco, o sea, en el fondo están ahí como, esa es la basura espacial. Exacto, dando vueltas, pero espérate, mira, de hecho hay un video que grafica un poco, más o menos, cómo se vería, a ver, exagerándolo, porque los tamaños son más pequeños, pero si tuviéramos que individualizar la cantidad de basura que nos rodea, perdón, basura hecha por el hombre, por eso es basura, no son elementos naturales, se vería más o menos así. Y atención, dentro si logramos pasar la barrera, la órbita de los satélites, exacto, que están en funcionamiento, más o menos la Tierra debería verse así, digamos. O sea, hay un trabajo de proporciones, están hechos más grandes, para que tú lo puedas ver a la escala de cómo está representado el planeta Tierra ahí, pero obviamente estamos llenos, hay una cantidad enorme. Ah, porque el tiempo, los pequeños, los micrometeoritos, los van rompiendo y les van sacando pedazos. O sea, no solamente... Pedazos así. Claro, a veces no es solo, de hecho, a veces se la arranca el astronauta, pero fíjate que no es solo el satélite completo el que se considera basura, sino que a veces se ha ido desfragmentando, y sus tornillos, digamos, y sus partes son tremendamente peligrosas que terminan cayendo todas a la Tierra. ¿Y por qué no se hacen responsables los países que generan este tipo de cosas? Es como que el Challenger o el Columbia generara como un... Y de pura suerte, o por una relación estadística de las posibilidades de un impacto, que ya lo vamos a ver también, no ha habido víctimas fatales. Pero yo creo que la vez que haya la primera, digamos, viejos van a empezar... Ya no preocupas. No, ya van a estar, digamos, hasta el cogote. Porque imagínate que digan, ya, que cada uno que lanzó un satélite, vamos a sacarlo. Estáis locas la cantidad de plata, estarían años, si nos dejas tratando de recolectar, de limpiar la basura que nosotros mismos pusimos en el espacio. ¿Y esto ya cayó en Canadá? Esto ya ha encanado cada vez alguna hora. Y no avisaron, porque me imagino que ellos sabían que venía, o sea, lo tienen que haber visto. Avisaron más o menos en el sector donde ya cae... Fíjate que avisaron un ratito antes, cuando ya se pudo ver en el cielo, una pequeña estela de fuego. ¿Y qué pasó? No, a través de los noticieros locales. No, fíjate que le va a ganar todo el perfil. De hecho, ¿se acuerdan que cayó uno cerca de Chile el año pasado? Fíjate ahí también. Oye, es como que te dicen, te avisan, pero ahí no me dicen, ¡ay, aquí no pasó nada! Pero se puede calcular a nivel satelital dónde va a caer, o sea, en definitiva, por último que te digan, ¿sabes qué competición cae ahí? Yo creo que sí pueden. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que precisamente tratan de mantenerlo así como ya, ¡che, así que no pasó nada! Sí, hasta que caigan en algún lugar urbano y caigan en barra. Hasta que pase, pero una vez pasó, y lo vamos a ver. Pero atención, mira, atención con esto que tiene que ver con la idea de porcentaje de más o menos de dónde proviene la chatarra espacial.